de este presidente que, por cierto, es realmente, y lo está demostrando todas las leyes, que ha hecho una incapacidad absoluta, pero la vanidad de este hombre es tremenda. Ya pretende, bueno, pues sentar cátedra en esto. La relación con China, además, China es un peligro. O sea, China realmente está copando el control de las materias primas básicas para el futuro y desarrollo tecnológico que hay. Y es un peligro también, ahora mismo creo que es en torno al 20% de la deuda española está en manos de China. El que una potencia extranjera tenga ese porcentaje de la deuda española en sus manos, pues es un peligro porque evidentemente te dicta muchas de las políticas que tienes que hacer. Evidentemente China necesita socios para ir extendiendo sus tentáculos en Hispanoamérica, donde en Hispanoamérica ha comprado terrenos, además de las materias primas, de cultivos, y en África también la expansión de China es tremenda. Evidentemente necesita socios sumisos, como puede ser Sánchez, para esa expansión que supone, bueno, pues extender también una visión de la persona que es completamente contraria a la cultura occidental, donde la libertad de la persona, donde la dignidad de la persona, donde el centro de la política es el bien común de la persona, y desgraciadamente, bueno, pues evidentemente se siente como en casa, teniendo en cuenta que tiene como socios a ETA, a Chevillu, bueno, pues con todos esos socios no me extraña que esté en una relación, pues a partir de un piñón con China. Se cree que es un hombre importante porque está cerca, evidentemente, del presidente, ni más ni menos, como usted ha dicho, Neurico, de una nación que tiene 1.400 millones de habitantes, con un poderío económico que va haciendo sombra cada vez más a Estados Unidos, y que tiende una amenaza también sobre Taiwán y sobre la estabilidad de la paz mundial. No es un alma caritativa el presidente chino, es un país comunista, es un país donde la dignidad de la persona vale lo que vale, y lo que hemos visto en la última crisis del COVID, lo que les importa a las personas. Entonces, bueno, pues no es un socio, no es como para ir alardeando de socio. Habíamos leído en los últimos días, ya lo he contado aquí, lo vuelvo a repetir, por si alguien no nos ve todos los días, que existía, no es broma, hay informaciones en prácticamente todos los diarios libres, digo, los que no están vendidos al régimen, de la preocupación que existía en muchas cancillerías en Bruselas y en la propia Casa Blanca, porque los chinos, esto es una práctica habitual, que nadie piensa, no, es que no se espían y tal, todo el mundo. Y desde que salió lo de Wikileaks, pues ya no nos quiero ni contar, le tenían muy cogido el perfil al presidente español, como a cualquier jefe de Estado. Para eso están los servicios de inteligencia y parte también de la musculatura de los servicios diplomáticos. Le tenían muy cogido el punto a Pedro Sánchez, y les daba miedo porque el mayor defecto que le ven no solo los chinos, sino desde fuera, que se lo ven, es su prepotencia, su soberbia, su ego. Esto le puede conducir a cometer errores, y tal vez, y estos eran fuentes oficiales americanas, Juan de Dios, y luego te doy la palabra, Paco, también sobre este asunto, no deja de ser el presidente de un país miembro de la OTAN, el presidente del gobierno, por tanto, tiene acceso a información. Y oye, pues les daba un cierto recelo que este fuera el primer líder, digamos, de un país de la OTAN que era recibido por el chino. A lo mejor no es precisamente un timbre de gloria, sino todo lo contrario, y no es casualidad. Yo creo que esto, de verdad, que no viene, sobre todo cuando uno es sumiso, como es el caso de Sánchez. Es decir, no es una relación bilateral, en una posición de fuerza, en la que, oye, pues estás representando, o vas a representar a Europa, con la concepción de la persona, la concepción de la economía, diferente, y marcas también unas líneas rojas, tiene que haber una cierta colaboración, pero marcas unas líneas rojas y marcas, la verdad es que Pedro Sánchez es sumiso, precisamente por vanidad, es decir, aquel que le pueda dar más poder, le pueda dar, es verdaderamente sumiso, es servil, ¿no? Este es el personaje que hoy nos gobierna y, evidentemente, pues no crea confianza en el resto de socios de Occidente, pues es una persona que probablemente por vanidad, pues esté dispuesto a decir que sabe aquello que, aunque lo supiese, no puede revelar, porque son temas muy delicados de seguridad nacional para toda Europa y Estados Unidos.